El magnetismo de Christian Nodal es simplemente inigualable. Recientemente, el cantante ha capturado la atención pública con sus inesperados giros románticos. ¿Quién podría olvidar su explosivo anuncio sobre su relación con Ángela Aguilar apenas semanas después de su ruptura con Casu? Y todo esto con una hija en el medio. Christian Nodal no solo enfrenta el escrutinio público con valentía, sino que también se está posicionando como un titán en la música regional mexicana. En una entrevista exclusiva con la renombrada revista GQ, el sonorense reveló algunos de sus secretos mejor guardados. Desde sus profundas raíces hasta el impacto de sus éxitos en el género, Nodal no escatimó detalles sobre su meteórico ascenso y su determinación por dejar una huella imborrable. En una reveladora entrevista con la revista GQ, Christian Nodal no solo compartió detalles sobre su carrera musical, sino que también abrió su corazón sobre su vida personal. Desde su adolescencia, Christian Nodal mostró una devoción innegable por la música, un camino que comenzó con modestas presentaciones y composiciones propias. En aquellos días, lo encontrábamos cantando con fervor junto a un mariachi, ataviado con ropa sencilla que contrastaba con el estilo que hoy en día lo caracteriza. En términos de apariencia, sus rasgos juveniles y la ausencia de tatuajes marcaban su imagen. Con el transcurso de los años, el artista ha experimentado una evolución notable en su aspecto físico, adoptando un estilo que refleja su crecimiento personal y artístico. Sin embargo, a pesar de estos cambios externos, hay algo que se ha mantenido constante y fiel, su voz. Esa voz que desde el principio ha resonado con el público, llevando sus canciones a lo más alto de la música regional mexicana. Entre risas y reflexiones, el cantante confesó sentirse en la cima del mundo, con su carrera ascendiendo y su relación amorosa con una joven de 20 años tomando un rumbo más serio de lo que muchos podrían imaginar. Estoy en un momento de completa felicidad y plenitud, aseguró Nodal, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Cada paso que he dado hasta ahora me ha llevado a este punto. Reconozco que siempre hay espacio para aprender y crecer, reflexionó mientras jugueteaba con el borde de su taza de café. El cantautor, conocido por su autenticidad, continuó compartiendo su visión sobre la vida y el amor, he aprendido que lo que proviene del corazón es lo más auténtico. A veces dejamos pasar oportunidades por miedo, pero al final, todo es válido y todo vale la pena, expresó con convicción. Al hablar sobre sus altibajos y sus momentos de introspección, Nodal reveló con orgullo, a lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo mismo. Esa es mi mayor fuente de orgullo. Tras la publicación de la sincera entrevista de Christian Nodal en la revista GQ, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual donde los internautas no escatimaron en opiniones contundentes. Los comentarios de los usuarios reflejaron un amplio espectro de críticas hacia Nodal. Algunos señalaron su comportamiento como inmaduro y polémico, mientras que otros mencionaron que parecía carente de amor según lo que se había expresado en la entrevista. Hubo quienes opinaron sobre su aparente cambio de personalidad, según mencionado por su pareja en algún momento. Además, hubo expresiones de sorpresa y hasta desilusión, como el caso de alguien que admitió sentir vergüenza ajena por haber sido fan de sus canciones y ahora se sentía incómodo escuchándolas.